Mira, previene enfermedades neurológicas, elimina los síntomas de la artritis reumatoide, suprime los síntomas de la esclerosis múltiple, ayuda a los desórdenes autoinmunes y apoya los niveles saludables de colesterol. Beneficios de la cúrcuma. Sí, en relación a lo que decía ahí de la prevención del avance de la demencia vascular o tipo Alzheimer, que es muy frecuente, de la esclerosis múltiple, por ejemplo, son trastornos del sistema nervioso central, ¿no? ¿Y cómo actúa la cúrcuma en términos, tratar de hacerlo sencillo? Es un neuroprotector, induce la producción de un factor neurotrófico, no tiene por qué entender el nombre, pero más bien eso se ha estudiado que está en déficit en la enfermedad de Alzheimer, está en déficit en la depresión, falla también en la esclerosis múltiple y esto lo aumenta. Tiene excelentes resultados, es un complemento a la terapia habitual, pero es un excelente complemento que debiera ir. Pero ¿cuánto hay que...? Porque si te dice, te ayuda a la esclerosis múltiple, te ayuda al Alzheimer. ¿Cuánto? ¿Cuánto uso? ¿Cuánto uso? Porque es realmente hasta milagroso, todas las propiedades y todo lo que puede hacer la cúrcuma. ¿Se acuerdan cuando hablamos del cloruro magnesio que presentaba en Panacea? Esto yo diría que es aún mejor. ¿Aún mejor? Sí, porque hay órgano que se le estudia, tiene un beneficio. Nosotros lo estamos incorporando recién, como decía Martín. En India y en Oriente en general lo usan hace más de dos mil años. Y se ríen de nosotros que buscamos el método científico y la última, qué sé yo, el último detalle de la enzima. Porque tenemos una mente que es muy desconfiada, ¿no es cierto? Y no queremos asumir cosas que se están utilizando hace miles de años. ¿Cómo se llama el aliño? ¿El aliño... ¿Curri? No, el aliño indio que mezclan varios... ¿Masala? Masala. La masala en base a cúrcuma, ¿no? Sí, así también el curry, que es mucho más... Suena más en nuestra cultura. El curry tiene cúrcuma, pero tiene una dosis bien bajita. Ya. Tiene también comino y otras cúrcuma. O sea, es que a todo esto Pedro Engel ha dicho que la ocupa también para lavarse la cara, para lavarse el pelo. Tiene efectos muy buenos en la piel, cicatrización, nombraban ahí en la gráfica. Ahora, yo no lo recomiendo usar como máscara en la cara, porque así como le dejó la lengua a Martín recién, le puede dejar la cara amarilla por varias semanas. O sea, por dentro, cuando consumimos cúrcuma, ¿todo nuestro organismo, porque el sistema digestivo, queda teñido en amarillo? Sí, la verdad es que sí puede ocurrir temporalmente, si se usa a diario, hay algo de eso, pero créanme, eso no es malo. A diferencia de, por ejemplo, consumir bebidas de cola, que yo también he visto en dos copias, donde queda todo negro, y ahí crecen hongos, bacterias. Cuando uno toma mucha bebida de cola, por dentro queda todo, teñido negro. Hagan el siguiente ejemplo, si tu hijo no toma, o sea, no toma otra cosa que no sea bebida. Ver el pipí. No, échale en la mano, que le chorree bebida en la mano. Y el niño va a decir, ah, pero me molesta, me van a llegar hormiguitas. Bueno, ¿con qué se va a lavar? Con agua, eso es lo que requiere, solamente agua. Agua, agua, agua. Sí, no, se va a echar más bebida ahí para limpiar.